Música Bienvenidos a Análisis 368 y más Este fue el 3 64 En fin, tenemos un par de videos más o menos, ¿cachaste? Aquí como que hay que quedar la madre como verás Que buen tren Pero... ¿qué cree, qué cree Un tren está así Aaaaaah Una hueá Oh, no Maldiud, que una vez córrate Algo... algo siguiente hay que haber dicho Brax Aaaaaa, se corta la beba Es que hay gigantes que uno Un video me gustó Mira, aquí tengo la caja es un... me desastreo yo creo que desunicando esta guerra me perdió el video también y me caí, me caí estoy pegadita hay que ser un boomerang y le pegue como un mono bloqueo que esta invisible esta invisible pero esta... como que ustedes ven en el trailer le pegue para atrás y le pegue a nadie y Luis con un bala un video que es un video mediocre yo diria que es mediocre el que lado ha hecho mierda en este video mira jajajajajajajajaj que es chuch quiero la dea le te pongo el coilo le quemo el coilo hay que hacer voy a caer si lo sabes no, 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 no lo hice oh, la banana, me voltó no le cuento yo lo he enredado oh, el caejo ¿Qué ronco a ver esto? Buah, como le rompió el orto Me queda tu mano, creo que me quedé con el maldito Niña me quita Que huele, que huele Ay, que huele entre los hue Ah, vos me cagaste aquí AHHHHH! La conche culia, huele AHAHAHA Se puede poner el atajo, huele, que huele Conche tu madre Me voy a poner la mierda Huele está al frente Que te quede como AHHHHH! AHHHHH! Puede ser que en el siguiente video Jajaja, video culiao, huele Vino bueno, huele malo Y uno bueno salen Es que un pack, compré un pack de video Un pack, el principal es bueno Y vienen 8 malos ¿Una pelada de Joey Rocha? ¿Una pelada de Joey Rocha? ¿Una pelada de Joey Rocha? Algo con los Globos que va a ser AHHHHH! Lo que he convertido Y le se cae... Con lo bueno al agua Mira, el Evil le trae una banana El Roger se cae El Roger se cae Y yo con la banana Y yo con la banana que trae el Roger Jajaja Fue un efecto en cadena Con video Me gustó El mejor video de mi historia Creo que se equivocaron de pack Y mandaron puros videos buenos ¿Ves? Si que eso Es una de continuación del mismo video Vienen un video ruso Metido entre medio Con una mierda Pero... Perdieron 3 videos Cuidado 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 Tienes que tirar esa hoja para atrás No gano No gano Este fue de hace poco Yo diría que hace unos 3 días Todos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira Mira No No Hay un rayo encima Ah no Tornata Escucha Pueblo Uy Fue un desastre de cualquiera La wea Tu a 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 El Luigi Tira el bummeran Y después Mira mi cámara O ¿Qué es el bummeran del Luigi culeado? Yo tengo que una vivencia como volverla wey y se la gusto destruir Mira wey el tonto Esta conejo es bien wey Quieres que se ponga con el coelido para que fueran los coelidos Yo pase nada más que estos coelidos que están hueando ahí como los tontos coelidos wey Emilo frena primero y después yo quise frenar ah no, no sé si Emilio hace un román no, pinta la wea NOOOOOO comentario pasan cosas en amor le pasan a nosotros tambien que dolor te fallaba siempre a la izquierda, nunca a la derecha no como el braxo siguiente video echa el perro las conchas son como los narutos los soldados de marioca mira bien me dijo que salgo para el tupide que me lanzo la concha de raza me saco grabarle a mi me saco la concha de raza si te veo miren a mi aquí 6 mariocazadas brutalmente uy que se te caí we esta bien una vez que te pase me saco la concha de raza me saco la concha de raza estoy usando ahi habia una banana 3 estoy usando el envidio grado 2 no? es que el del principio 1 saco la concha 2 3 3 eeeh asi voy bien de cual 3 me habile? una concha verde 4 otra concha verde 5 doble doble ah puta la camara del uyu mira de frente este me voy a ir a ver por aqui me voy a ir a ver por aqui me voy a ir a ver aaaaaaay concha de raza estuvo el sensual Luigi weon coqueto erotico masculino varonil homosexual a veces que bueno el mario kartter mas grande fue el que me paso a mi we en rival road es cierto? cuando me choco una wea me caí aparecí me peco el billy bala solo te dire adios mira gana esa mirada mira gulia es cierto no 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 no